¡Qué alegría queridos hermanos encontrarnos en este día para compartir y para escuchar la Palabra de Dios! Hoy de manera especial Jesús nos dice, estén preparados. Esta advertencia brota del Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, versos del 42 y siguientes. Entonces, tomando en cuenta dos parábolas, la parábola del Padre que está atento para que el ladrón no lo sorprenda en la noche y de igual manera la del servidor para que al llegar su amo también esté atento a su llegada. Es así queridos hermanos, como el Señor nos invita también a preparar siempre la vida para la venida del Señor. La venida aquí y ahora con los hermanos, con la atención que hemos de tener con ellos, con el servicio y la entrega, pero también con esa llamada que algún día el Señor nos hará definitivamente. Que Dios te bendiga y feliz día.